El gusto es nuestro. Arturo, se habla de que luego de este fallo del TAS, para poder ciertamente darle validez a los estatutos, se podría llamar de manera oportuna nuevamente a una asamblea, de manera ordinaria, extraordinaria, o como se quiera llamar, por parte de la federación. Si hoy se convoca, se voy a hacer directo, esta reunión para una próxima asamblea, para buscarle solución, ¿Arturo Sánchez iría al llamado de hoy a Agustín Lozano o no? A ver, hay que analizar el tema, Jorge, porque esta reflexión trae un aspecto de consecuencia, ¿no? ¿Con qué estatuto va a convocar la asamblea? Comentamos por él. ¿Y quién la va a votar? Porque en lo que es real, es que lo que ha determinado es que a partir de la asamblea, en marzo, pues no tiene validez, ya ni una obra de vota, ni, digamos, el mandato de esta supervisiva, que se había aprobado para la tasa de expedición. Ahora, al no aprobarse el estatuto con lo que estaba convocando esas elecciones, tenemos que retorraer al estatuto anterior. Pero recordemos que hay un fallo tan común, que nos dice que el estatuto de 2009 no tiene validez, no tiene que ir a la tasura de 1996. Hoy, ¿cómo está el fútbol peruano a raíz de federación? Mira, tengo una verdadera cosa que me siento mucho preocupado. Mucha preocupación porque lo que nos damos cuenta es que no nos han estado diciendo las cosas claramente. O sea, yo creo que la federación, y eso no es la mitad, la forma como se han estado llevando en las asambleas, la aprobación del estatuto no ha sido la correcta. Y mira las consecuencias que vamos a tener que pagar todos. Acá están riendo el futuro de nuestra familia. Por eso, y acá, los dirigentes, los presidentes, los clubes que tenemos que tomar la sedición, y por eso, con mucha seguridad y responsabilidad. Y nada, porque acá, lo que viene, tenemos que normalizar la situación antes de despechar que tiene una gran democracia de decisión. Porque esto no puede ocurrir. Y acá, vuelvo a reiterar, seguramente acá, parece que habría que hacer un documento, nos formamos la tablera, para que ellos, a común, podamos ver la solución. ¿Cuál es el camino a seguir de acá para adelante? O sea, porque esto no puede concentrar de esta manera. Tenemos que buscar una solución, y acá tenemos que conversar de la manera correcta. Yo pienso, por ejemplo, que debería nombrar una comisión normalizadora. O sea, para que ayuden a encontrar el camino, que hay un procedimiento de rumbo, que necesitamos encontrar para ver una solución inmediata. ¿Tendría que de inmediato intervenir FIFA con una comisión normalizadora? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque en ese aspecto, no podemos continuar, digamos, de la manera que hemos venido actuando. O sea, yo particularmente, yo no lo decía como si hay que estar en esta energía de la federación. O sea, necesitamos tranquilidad. Necesitamos que hay introductores válidos, y sobre todo en las cosas, que exista la participación de todos los componentes de la Asamblea de Bases para buscar soluciones. O sea, acá no podemos ir al costado. O sea, tenemos que involucrarnos en buscar la solución. O sea, porque la culpa no va a ser de una o de otra zona. Es de todos nosotros los que componemos la Asamblea de Bases. Arturo, ¿qué tal? Los saluda Elo Benguechea. Un verdadero placer estar hablando con usted. ¿Cómo está él? Muy bien, por suerte, bien. Le quería preguntar, desde ayer que salió el fallo, ¿con qué clubes ha hablado usted hace muchísimos años que está en el fútbol? Unión Guaral estuvo en la primera división, estuvo en la segunda división. ¿Con qué clubes ha hablado sobre este tema y ha llegado a un posible acuerdo de, por ejemplo, si es el camino a tomar esta comisión para lograr el consenso? Bueno, en ese aspecto de que Elo, sí me he tenido contacto primero, he conversado con la primera división, pero coincidimos en algo. Esos son temas que están muy ilegales que hay que entendernos para saber cuál es el camino. Ahora, si nos podemos poder decir qué clubes ha hablado, ¿qué clubes ha hablado de la segunda división? Para adoptar una constitución, hay que dar un tema. O sea, no nos consultamos, ni aparte de lo que ha sucedido, tenemos que tratar su vida. Entonces, lo primero es que estamos haciendo una consulta del proyecto legal para tener las propias planas que hay que encargar más en la misma competencia. Otra consulta que le iba a hacer era ¿cuál es el rol que tiene la asociación en este momento? Porque digamos que hasta antes se le había quitado el poder, digamos, a la asociación y volviendo a los estatutos del año 96, no. Y otra cuestión es ¿cómo se ha hablado con el tema de Lozano? Porque había rumores de una posibilidad de que si hubiese elecciones que ya sabemos que no va a haber, usted se podría haber presentado. Gracias, López. En el momento, voy a comenzar con la última pregunta, ¿no? Yo pienso que en el momento no se puede cambiar, ¿verdad? Porque el problema es que, más, vuelvo a detallos, hacemos primero los criterios o los datos de la asociación en este momento. Una vez, por ejemplo, encaminados por el trabajo, porque si yo creo que intenta, por ejemplo, que no se debe tener un proyecto de trabajo, a quien que pretenda hacer las propias intervenciones, yo pienso que no le respondo. ¿Debería tener un proyecto de trabajo a donde me voy a ir? ¿Qué es lo que no veo? Ahora, yo en esta dirección, por ejemplo, yo no sé, cuando me venía, yo creo que ahí, con el movimiento, que no puede estar aquí, con nuestro Estado, no es el presupuesto. Y sobre eso tenemos que ir a la asociación. Ahora, en lo otro, hay una realidad, sobre la asociación. La fortaleza que tenemos, las asociaciones, tanto de la asociación, como de la asociación, porque esta asociación nos hizo reivindir, y quitarnos todas las alternativas que teníamos, y al final, lo que tenemos que engañar es fortalecer, no es lo vemos como créditos, porque en un momento, al final, no se encuentra, somos entendidos, y eso es equivocado. O sea, ya tenemos que respetar, digamos, que podamos no coincidir, que podamos intercambiar ideas, y eso creo que tenemos que manifestar de esa manera, que se presenta el proyecto. Perfecto. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Los saluda Maximiliano Mendania. Un placer conversar con usted. Decía recién, en una de las respuestas anteriores, que la federación no había sido clara con ustedes. ¿En qué cree que no fue clara la federación en todo esto que viene aconteciendo? ¿Qué fue lo que no le gustó de cómo se viene llevando el tema? Puntualmente. Mira, en esta perspectiva, yo le he dicho al presidente mismo, me parece que está faltando comunicación de la federación, ya de todos, con los clubes, 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 siempre ha sido, de alguna manera, ciertas imposiciones, ¿ya? No, usted ya lo que permanece, que debería haber, porque, vuelvo a esperar, la problemática es que uno no tiene que encontrar a todos. A mí no puedo pensar que una o dos personas se crean los dueños, por favor. ¿Ya? Entonces, y lo que hemos visto, es que, algo que dijo, él mismo, siempre tenemos que entrar a la vista, y no hubo ninguna posibilidad, ya, porque realmente, trabajar, y, o no, ya, hizo una manila, para poder presentar una vista, o sea, no existió ninguna posibilidad. Ahora, yo no solamente he hecho la culpa, digamos, a la persona, en este caso, el señor Sando, que, gracias a ti, el señor Sando, no es un presidente, tenemos que tomar conciencia de lo que hicimos, y de qué cosa es lo que queremos para nosotros. Porque si no, tenemos que lo mismo fijarnos nosotros también, y no nos comprometemos para responder. Y este es el momento de conciencia, vuelvo a retener para buscar funciones, para poder buscar un proyecto de fútbol de un serenismo, que es lo que nosotros queremos. Arturo, ¿tú serías candidato a la presidenta de la federación? A la presidencia de la federación. Yo estoy muy sincero, no lo creo. Yo siempre he dicho que estoy preparado para que nosotros para ser general. Porque no se trata de personas. Se trata de lo que podamos conversar, se trata de lo que vamos y al final de este caso, no solamente está en casa, sino de las personas en el sectorio que realmente nos lleven al lugar donde tenemos que ir. No te... No te... No te entendí. ¿Te gustaría ser presidente o no? Si se da la posibilidad, siempre estoy dispuesto. Ajá. Pero vuelvo a decir, no se trata de ponerlo delante como decir, o sea, que yo... Uno tiene que estar preparado para hacer, sobre todo, en muchas situaciones de problemas del público, para hacer generales o para hacer soltados. Y en esto estamos. Si se da la posibilidad de una comisión normalizadora y te proponen el hecho de encabezar esta comisión normalizadora, ¿irías o no irías? Siempre voy a estar dispuesto a trabajar por el bien. ¿Cuál... Correcto. ¿Cuáles tendrían que ser para ti los principales puntos para un nuevo... para una nueva hoja de ruta que... que conlleven a un buen camino nuestro fútbol peruano? Lo primero que quito es la apertura. Una apertura donde hay un viaje permanente para buscar coincidencia y encontrar ese camino como que hace mucho tiempo está perdido. Ya, porque realmente se vuelve a respetar porque siempre nos quejamos y a la verdad no nos quejamos. Y acá los presidentes están departamentales. Todos tenemos que involucrarnos para buscar la solución. O sea, no depende de nosotros. No miremos a otro lado. En nosotros está la solución. Entonces, en este aspecto tenemos que buscar ese camino. No hay otra forma. Arturo, le quería consultar como presidente de Unión Guaral y ante la posibilidad de que Unión Guaral ascienda el próximo año por supuesto a lo que es la Liga 1 Betsson. ¿Cuál es la postura con respecto a los derechos de transmisión y la libertad que puedan tener los equipos de negociar directamente con quien mejor crean conveniente? ¿Qué es lo más que voy a decir? Acá mi postura es la ¿no? Tenemos que buscar lo mejor para todos. Si la legislación es para que dar y es lo mejor es lo mejor y tenemos que hacer pero si la posición es otra y involucra a todos la mejor por eso la mejor tiene que buscar el tiempo no el tiempo individual no porque un club porque el otro tenemos que buscar que no buscar el tema ojo que hay clubes que tienen una clave de dos como dice todas en este momento como presidente de Unión Guaral no como presidente de la segunda división de los clubes como de Unión Guaral ¿cuánto peso tiene en la federación digamos porque con todos estos nuevos estatutos cambios de regla queda como un poco desdibujado lo que hablábamos de la hoja de ruta lo que pasa es que la hoja de ruta tenemos que trabajar y en diciembre claro o sea muy alfano teníamos que el estatuto no quiere decir que con esos estatutos se van a poner una dirección es el punto de luz para llegar a buscar lo que la cifra de alguna manera después ya que quedamos mucho más los componentes de la cifra de base y es claro que vamos a ser parte de la cifra como de Unión Guaral como todos los clubes de liga 1 como todos los clubes de liga 2 departamentales pero tenemos que empezar nuevamente porque todo lo que está avanzado se ha caído y tenemos que retrocedernos al estatuto del 96 para empezar nuevamente Arturo sobre la postura que ha tomado más que la postura el silencio que hay por parte de la Federación en estos momentos después de conocerse que el fallo del TAS ¿qué le genera a usted esta situación donde todavía no hay un pronunciamiento oficial ni nada parecido? Bueno me imagino que ellos estén estudiando el tema lo que hay para todos nosotros ojo no solamente para la Federación para todos porque cuál es el camino que debemos tomar y yo espero que en la tranquilidad de toda la Federación tenga una posición correcta y convoque o lo que determinen los abogados porque yo no sé si el señor Mozano podría convocar una asamblea no lo sé habría que analizar eso y eso lo determinar a los abogados a quien corresponda le convoco una asamblea de una asamblea no virtual no presidencial donde vayamos y tengamos participación para buscar solución en esta situación que estamos ahora Arturo ¿cuándo debería ser eso? porque a ver este es un tema urgente esto no se puede dejar para mañana para pasado para de aquí a dos semanas esto tendría que ser ya en eso también somos claros yo creo que ese silencio no puede ser permanente que pase mucho día ojo hay muchas cosas involucradas hay que saber en qué estado está en este momento la Federación si este directorio que está en funciones es válido es válido la decisión que tomen porque fíjense tenemos en empresa ejecución un campeonato del día uno un campeonato del día dos tenemos las eliminatorias de por medio hay muchos temas tenemos está previsto ahora la venta de los derechos de televisión hay muchos temas y que tenemos que buscar soluciones yo creo que debe ser en los próximos días vuelvo a reiterar pero seguramente mañana ya la Federación nos diga algo inmediatamente aquí corresponda no lo sé necesita una asamblea y estemos presentes de manera presencial presencial no virtual tenemos que comprometernos que estén presentes ahí los presidentes todos los que corresponden para tomar decisiones y espero que realmente ahora pensemos de una manera diferente y no por continuidad acá está el juego del fútbol peruano y la reposición no podemos estar recortados y lavarnos las manos en este momento tu situación gremial me refiero los equipos de Liga 2 los otros 11 participantes ya se han manifestado contigo tú como cabeza de la asociación de la segunda división ¿te han dicho algo o todavía no has tenido contacto con ellos? no, todavía no bueno ojalá que esto se solucione pronto ¿porque no le atendieron el teléfono o tampoco intentó? no, bueno lo que pasa es que fíjate esto ha salido el día de ayer y lo primero que tenemos que tener cuidado es la parte legal para ver los caminos porque si no fíjate que estamos suponiendo muchas cosas yo no soy de las personas que hablan sobre suponiciones sobre estos concretos si estoy en contacto por ejemplo con el doctor Julio García con el jefe de la llegada sobre este tema y que no hay una claridad para yo también poder hablar con mi presidente sobre cosas claras cuáles son los planteamientos para ver el camino porque si no estamos suponiendo muchas cosas y hasta ahora nadie nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir y lo tenemos que encontrar yo pienso que en eso entre mañana y pasado tenemos que tener las cosas más claras ayer el doctor Julio García nos decía aquí en Código Fútbol que causó cierta molestia por lo menos al grupo de abogados y a la hora de presentar al TAS el no saber que la Federación Peruana no hubiese hecho público la resolución que decía que los estatutos del 2009 no eran válidos ¿cómo reacciona usted? porque eso da pie también a que se hayan escondido muchas otras cosas pero es lo que dice en el momento es la desconfianza que existe en el manejo de esta directiva de la Federación no es clínico tema son muchos temas fíjate estos hechos que realmente dan que pensar el tema de la Lía de Salud Mayor esos temas que han perdido donde están o sea que nos dice que si todos tuvimos la posibilidad de ojo yo felicito en este caso aquí está Cleances San Martín ya fueron los que iniciaron el sistema de impacto ya por tener esa valentía y no finalmente tener la fortaleza económica para poder hacerlo porque no es barato y ellos lo han asumido lo han asumido totalmente o sea que ellos nos quieren decir que la Federación si cualquiera de nosotros pudiéramos pagarlo de repente todos les pudiéramos ganar las posibilidades de la operación y esto no es correcto porque lo que nos demuestra es que nos acomoda la cosa a su conveniencia y no es lo que nosotros necesitamos no necesitamos realmente un manejo correcto transparente que al final nos lleve digamos a que nuestro público se desarrolle de la manera adecuada y tener la confianza necesaria de nuestra Junta Directiva y es lo que no tenemos en este momento Bueno Arturo ojalá que como bien dices entre mañana pasado máximo se tenga un tema mucho más claro porque como bien manifestadas se vienen cuestiones decisivas en Liga 1 en Liga 2 y en otros temas que la verdad ya se tendría que tener todo absolutamente claro ha sido muy amable Arturo esperamos seguro más adelante poder conversar contigo nos queda claro de que estás dispuesto en el caso de que seas convocado poder participar por el bien del fútbol peruano buscando consenso y además generando los nuevos puntos que vayan a significar una nueva hoja de ruta te mando un abrazo ha sido muy gentil por estar con nosotros no Jorge gracias a ustedes y para terminar y espero también que todos los componentes de la asamblea de bases tengamos esta disposición esta disposición de realmente de trabajar por el bien del fútbol peruano gracias a todos Gracias.